Bueno, muy buenas a todos. Se confirma, se confirma la grave lesión de Gaby, el jugador del FC Barcelona, que ayer en el partido de España frente a Georgia. Esas pachangas, esos partidos de solteros contra casados que organizan la FIFA y la UEFA, pues nuevamente un jugador ha caído lesionado gravemente, en este caso Gaby, que se ha destrozado la rodilla y bueno, se pierde toda la temporada. Ayer ya había malas opiniones acerca de la lesión que podía tener, pero hoy se ha confirmado, se ha roto el ligamento cruzado de la rodilla y parece ser que tiene también afectado el menisco y una grave lesión para el jugador del FC Barcelona, que vamos, una baja muy sensible para el Barça, que se pierde toda la temporada por culpa de esta mierda que organizan la FIFA y la UEFA de estos parones de selecciones que no ve prácticamente nadie, ¿no? Estos partidos amistosos contra, como el otro día, Francia contra Gibraltar, ayer España contra Georgia, estos partidos que no valen absolutamente para nada, que lo único que se hacen y se organizan y se celebran es para que la FIFA saque dinero para sus propios intereses, como ya decía en otros vídeos, ¿no? Pues nuevamente un jugador ha caído y vamos, está todo el mundo echándose las manos a la cabeza, está todo el mundo cargando contra la FIFA, cargando contra la UEFA y bueno, esto son cosas que se veían venir, ¿no? Dicen, ya ellos alegan y dicen que también se podrían lesionar con sus clubes, ¿no? Pero bueno, si se lesionan con su propio club, los clubes que les pagan, es algo que puede pasar normalmente y habitualmente con un jugador en un entrenamiento, pero con su club se lesione porque, oye, tienen que estar entrenando para preparar los partidos de Liga de Champions y es un riesgo que corren, ¿no? Y un riesgo que asumen los clubes donde juegan todos los jugadores, ¿no? Pero estos parones para jugar estos partidos amistosos, estas pachangas, absolutamente, vamos, vamos, basura, que no ve nadie, ¿no? Pues que se pierdan, que haya lesiones tan graves como la que se ha sucedido ahora con Gaby y con Vinicius, con Camavinga y con un montón de jugadores más que luego vamos a ver la lista, pues es totalmente lamentable, ¿no? Vamos a pasar a leer la noticia de Gaby, a ver un doctor que tiene el diario Marca, a ver qué dice, qué habla de su lesión y otras y otras cosas más, ¿no? Bueno, pues aquí vemos cómo dicen en el diario, espera que os lo pongo un poco más en grande. Ahí está. Aquí vemos cómo en el diario As dice que Gaby dice adiós a la temporada, ¿no? El Barça ha confirmado que Gaby tiene rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha con afectación en el menisco externo. Estará de baja al menos ocho meses, ¿no? Los peores pronósticos han terminado por confirmarse. Por medio de un comunicado, el propio Barcelona ha hecho oficial mediante un escrito que Gaby tiene una rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y una lesión asociada al menisco externo, ¿no? En los próximos días se someterá a tratamiento quirúrgico. El mediocentro español estará de baja más de ocho meses, por lo que dice adiós a la temporada con el club azulgrana. Y su participación con la selección española en la próxima Eurocopa y Juegos Olímpicos se antoja casi imposible. Las primeras exploraciones en el día de ayer en el hospital de Valladolid ya vaticinaban dicha gravedad como pudo adelantar a AS, ¿no? Pero en el día de hoy, tras someterse a las pruebas médicas pertinentes durante una hora llevadas a cabo en la ciudad de Condal, la resonancia ha terminado por corroborarlo. Y el de los palacios se verá obligado a pasar por el quirófano en los próximos días, ¿no? Fuentes consultadas por AS apuntan a un tiempo mínimo de recuperación de entre ocho o nueve meses, por lo que el canterano no solo ha dicho adiós a la temporada, sino también a la Eurocopa y a los Juegos Olímpicos de próximo verano, ¿no? Una baja capital tanto para el Barcelona como para la selección que se tuvo que retirar con las manos en la cara y evidentes gestos de dolor antes de cumplirse la media hora del juego, ¿no? Es evidente que el enfado del Barcelona con la federación, tal como informamos en este diario, es monumental, ya que se considera que el seleccionador Luis de la Fuente no prestó atención a las señales que iba transmitiendo el jugador de cansancio y fatiga muscular, siendo el único, junto a Lenormand, que no entró en las rotaciones ante el partido contra Georgia, ¿no? De esta manera, Xavi Hernández pierde a uno de sus pilares esenciales de la plantilla y el conjunto azulgrana deberá hacer frente a lo que resta del curso sin el andaluz. Bueno, pues aquí vemos la noticia de marca, ¿no? Que confirma los peores augurios para Gaby, ¿no? Se rompe, se rompe el medio centro del FC Barcelona y ahí vemos cómo carga la culerada y cómo carga el FC Barcelona contra el entrenador de España, Luis de la Fuente, que dice que no le ha dado descanso ni a él ni a Lenormand, ¿no? Son jugadores que están cargados de minutos hasta arriba, que juegan todos los partidos como titular en sus clubes y aún así en una pachanga, en un partido amistoso como fue el partido de España ayer en Valladolid frente a Georgia, el Luis de la Fuente pone titular a Gaby en Lenormand y lo revienta, lo revienta a minutos y hoy ha caído Gaby, pero el próximo puede ser cualquier jugador por culpa de la FIFA y de estos entrenadores que lo único que miran son sus propios intereses, ¿no? Ayer Gaby no tenía por qué haber jugado titular, ya que venía cargado de minutos hasta arriba, en un partido que no valía absolutamente para nada, pero Luis de la Fuente mira por sus propios intereses, lo único que quiere es ganar el partido para tener su culete bien caliente ahí en la selección y que nadie le diga nada y pues se rompe el jugador del FC Barcelona y ahora pues todo el mundo se lleva las manos a la cabeza, ¿no? Vamos a ver lo que dice el médico este del diario Marca, a ver qué comenta de la lesión de grave de Gaby, ¿no? Con esta lesión son ocho ya las que se han producido de ligamento cruzado en este primer tercio de la temporada, una cantidad muy elevada que supera con creces a las que en temporadas anteriores se han producido en el conjunto de la temporada. De seguir este ritmo, el resultado del número de lesiones al final de año podría ser verdaderamente preocupante. Ocho lesiones en el primer tercio de la temporada, dieciséis lesiones en el año natural, veintitrés, son muchas lesiones de ligamento cruzado. La lesión de ligamento cruzado es una lesión grave, pero es verdad que hoy en día tenemos recursos que pueden solucionar bien esta lesión. Ahora bien, si a esta lesión se unen lesiones meniscales, entonces tanto los plazos como el pronóstico varía, especialmente si son en el menisco externo, que es un menisco especialmente importante para el funcionamiento de la rodilla y la protección del cartílago articular. Dependiendo, pues, del menisco y de la ubicación de la lesión, la gravedad, por así decirlo, los plazos, el pronóstico, variarán. De ser una lesión aislada estaríamos en torno a los siete, ocho meses. De ser una lesión con componente meniscal asociado, podríamos hablar de un periodo más prolongado de tiempo. Pero las técnicas, actualmente, han evolucionado mucho y tanto las suturas meniscales, que podemos hacerlas íntegramente por artroscopia, como las plastias ligamentosas, que asimismo las hacemos sin necesidad de abrir la rodilla desde hace muchos años, mejoran mucho el pronóstico y nos dan una vía de esperanza importante en la evolución de la lesión del jugador. Bueno, pues aquí veis, aquí veis la avería, la avería que tiene preparada el bueno de Gaby en la rodilla, ¿no? La tiene reventada, dice aquí el doctor, este experto que saca aquí el marca, que si tiene tocado también el menisco, que nos podemos ir a un periodo de baja superior incluso, superior incluso a los nueve meses, ¿no? Bueno, pues aquí veis, aquí veis la lesión que tiene Gaby por culpa de los sinvergüenzas estos de la FIFA y de la UEFA, que lo único que miran son sus propios intereses y sacar propio beneficio. Hay que separarse de estos mafiosos y de estos delincuentes ya de una vez, ¿no? La Superliga tiene que salir adelante, tiene que salir adelante más pronto que tarde, esperemos que el 21 de diciembre, que es la resolución, ¿no?, de lo de la Superliga, salga a favor de que la pueden crear y nos separemos de estos sinvergüenzas de la FIFA y de la UEFA que lo único que hacen es mirar sus propios intereses, ¿no? Pues no solo han sido Gaby, ni Vinicius, ni Camavinga los jugadores que han caído, vamos a ver la lista porque es acojonante, ¿no? Estos son todos los lesionados que, todos los jugadores lesionados que ha habido en este parón, ¿no? Hoy Arzabal, Gaby, Jeremy Pino, Mandy, Murillo, Haaland, Zaire Emery, Camavinga, Vinicius, Emerson, Terestino, Stegen, Poulsen, Onana y Bastoni, ¿qué me decís, qué me decís de esta lista, no? Son 15 jugadores o no sé cuántos jugadores que se han lesionado en este parón de selecciones, ¿no? Es increíble, es increíble, vamos, la cantidad de jugadores que han caído, unos son lesiones para corta duración, pero otros son lesiones para una larguísima duración como la de Gaby, que es la más larga, luego está la de Camavinga, que también es fuerte, la de Vinicius, que también va a estar dos o tres meses de baja y luego lo que cuesta es recuperarse de estas lesiones, ¿no? Veremos cómo vuelve el bueno de Gaby desde aquí, desde este canal, aunque seamos del Real Madrid, le deseamos una pronta recuperación a Gaby, que se recupere lo antes posible y que vuelva a los terrenos de juego a dar leña, ¿no? Y a dar patadas, como tanto le gusta al jugador catalán, pero esperemos que se recupere, de corazón lo digo, y que vuelva lo mejor posible y lo más rápido posible y desde aquí le mandamos un fuerte abrazo, ¿no? Bueno, pues como os decía antes, hay que salirse de la FIFA y de la UEFA de estos mafiosos, de estos corruptos que lo único que miran son sus propios intereses y hay que crear la Superliga ya y controlar los jugadores y que los clubes tengan derecho a controlar a sus jugadores todas las decisiones que se tomen, no que la FIFA y la UEFA ordenen y deshagan y obliguen a los jugadores a ir con la selección a jugar estas pachangas, estos partidos de mierda y estas tonterías, ¿no? Igual que hacen con la Champions, con estos equipuchos que hay por ahí, la pole de Nicosias, estos, bueno, estos equipuchos que hay en la Liga de Campeones que no te apetece ver ni los partidos, ¿no? Hay que crear la Superliga ya, Florentino y todos los demás equipos, el FC Barcelona, el Bayern, el City, todos estos tienen que crear la Superliga y separarse de una vez por todas de estos mafiosos, porque es lo que pide el fútbol, ¿no? Porque el fútbol se está cayendo a pedazos, lo ve cualquiera, el fútbol hoy en día, las ligas, las ligas nacionales de España, de Francia, quitando la inglesa que tiene un mejor nivel por el gasto que hacen los equipos ingleses y por todo lo que pueden fichar, pero ¿qué me decís, por ejemplo, de la Liga Española, ¿no? Esos Getafe, esos Getafe, Mallorca, esos Betis, Cádiz, esos partidos que no ve absolutamente nadie, equipos que no pueden fichar, que están destrozados económicamente y que no pueden dar nivel a las ligas, es que se te quitan las ganas, quitando el Madrid y el Barça, ¿quién ve un partido de esta Liga Española que se cae a pedazos, ¿no? Con el Javier Tebas metiendo los acuerdos estos de ZVC ridículos, que lo único que hacen es endeudar y embargar a los clubes, que se han tenido que agarrar a ello como último recurso, porque si no poco más que estaban a punto de desaparecer, ¿no? Pues hay que salirse de la Superliga, hay que salirse, perdón, de la FIFA y de la UEFA ya y crear la Superliga, ¿no? Como decía antes, el 21 de diciembre es la resolución de este conflicto que tiene, que encabeza el Real Madrid por mediación de Florentino Pérez, en esa lucha que tiene por crear la Superliga contra la FIFA y la UEFA, bueno, pues el 21 de diciembre el tribunal de no sé dónde, de Estrasburgo, o de no sé dónde, se va a pronunciar y esperemos que la Superliga pueda salir adelante, ¿no? Vamos a ver un par de tuits de un muñeco, ¿no? Del muñeco de muñecos de Mister Seitan, ¿no? El que lidera la culerada en redes sociales y aquí en YouTube, es la primera vez que nombro a un YouTuber de Fútbol Club Barcelona aquí en el canal, pero bueno, este muñeco, pues hay que comentar los tuits que pone, porque pide ayuda al Real Madrid, ¿no? El muñeco de Mister Seitan, que siempre está rajando contra el Real Madrid, rajando contra todos los jugadores del Real Madrid, pues ahora pide ayuda a Florentino Pérez y al Real Madrid, ¿no? Vamos a ver un tuit que ponía el muñeco este de Mister Seitan el 9 de junio de 2023, ¿no? Por el verano, hace ya unos cuantos meses. Pues decía que según COPE, la directiva del Barça se retira de la demanda contra la Liga por el tema ZVC, quedando solos Madrid y Athletic Club de Bilbao, ¿no? Desconozco el motivo, pero yo animaría, como ya dije, a pedir salir también de la Superliga, porque es evidente la mala fe del trampas en todo lo que hace, ¿no? Hay que tener los huevos bien gordos hablando mal, hay que tener los huevos bien gordos para hablar de no sé qué trampas, no sé de qué trampas se habla ahí después de que el FC Barcelona lleve pagando durante más de 20 o 30 años a Negreiras, ¿no? Un montón de presidentes del Barça han estado pagando al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros más de 8 millones de euros durante 20 o 30 años y sale el muñeco este del Mister Seitan diciendo que el FC Barcelona debería separarse de la Superliga y separarse y quitar la demanda contra la Liga y de lo de ZVC, ¿no? Que hay que separarse de la Superliga y habla ahí habla ahí vamos a ver habla ahí de porque es evidente la mala fe del trampas, ¿no? No sé a quién se refiere con esto del trampas pero hay que tener las narices y los huevos bien gordos para después de pagar la Negreiras hablar del trampas, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué dice el muñeco de Mister Seitan en un tuit que ponía ayer por la noche en Twitter en X, ¿no? vamos a verlo Por favor, Florentino arroba Real Madrid haz todo lo posible por cambiar esta vergüenza de fútbol y calendario Superliga ya y organización de los clubes para erradicar estas pachangas insoportables de selecciones en septiembre octubre noviembre y marzo lesionando jugadores, ¿no? Aquí lo veis es el 19 de noviembre de ayer cómo le pide ayuda a Florentino Pérez y vamos para que cree la Superliga, ¿no? Bueno, pues aquí veis al muñeco de Mister Seitan el muñeco de muñecos el que lidera la curerada en redes sociales y en YouTube cómo llora cómo queda en ridículo cómo queda retratado cuando hace unos meses decía que que el Trampas y que el Fútbol Club Barcelona tenía que salirse de la Superliga y quitar la demanda contra la Liga y de esto de ZVC, ¿no? Pues ahí lo veis ayer cómo lloraba en Twitter pidiéndole ayuda y socorro a Florentino y al Real Madrid para que creen la Superliga y paren con esta mierda de partidos de las selecciones, ¿no? Seitan que se te ve el plumero macho se te ve el plumero se te ve el plumero cuando te interesa cómo te hablas del Real Madrid cuando te interesa y cómo pides ayuda, ¿no? Bueno, pues aquí veis este muñeco cómo queda señalado cómo queda retratado nuevamente haciendo el ridículo ahora en Twitter, ¿no? Pidiendo ayuda al Real Madrid y bueno pues este es el parón de selecciones ridículo que hemos tenido creo que ya no hay más ya hasta el año que viene menos mal, ¿no? Porque vamos con esta plaga de lesiones es mejor que ya no haya más parones y bueno dejadme en comentarios qué os ha parecido esta pila de lesionados que hemos visto al muñeco este de Seitan llorando ahí en Twitter pidiendo ayuda al Real Madrid a Florentino y dejadme un pedazo de likes si os ha gustado el vídeo que me ayuda mucho para llegar a más madridistas y nos vemos en los siguientes chao y nos vemos en los siguientes